Nueva derrota de Newell's. Venía de perder con Racing en el último segundo y hoy fue derrota ante Estudiantes. El título que elegimos es lo que nosotros desde Carra TV vemos que pasa y es cada día peor. Cada día juega peor, cada día resuelve peor Newell's, pero por sobre todas las cosas, las formas son cada día peor. Hoy la gente se fue enojada y está bien que se vaya enojada del coloso Marcelo Bielsa porque no hay nadie inmaculado hoy en Newell's. Con todo el perdón de aquellos jensistas, con todo el perdón de aquellos que son fanáticos de Jens y que no ven un solo error en todo su tramo, yo les digo algo, no está sentado ni Martino ni Bielsa en ese banco. Sáquenle el velo o sáquense el velo, sáquense la venda porque hay un montón de errores que comete Jens. Después vamos a ir a los errores puntuales de los futbolistas. Quiero hablar de varios jugadores en particular. Quiero hablar de algunos de ellos, pero yo no me puedo hacer el distraído como hacen muchos periodistas y mirar para otro lado, porque lo que hacen muchos que están cerca del mundo Newell's y por temor a que Jens se les diga algo o por ser muy cercanos a los dirigentes, se callan la boca, acá no va a pasar. Newell's está cada día peor a partir de su entrenador. Y yo sé, perfectamente sé, que muchos periodistas están cagados en sacarle mano a Jens o en decir esto no está bien o esto está mal. ¿Saben por qué? Porque son temerosos, pero el periodismo no tiene que ser temeroso. Hay que hablar de lo que uno ve y en particular de lo que uno cree o de lo que uno observa o de su propia opinión. Yo ahí agarro el partido de Newell's, lo desnudo, le saco las menudencias y veo horrores fatales. Estudiantes que no había ganado en la Copa de la Liga, pero que tiene un muy buen plantel, que tiene dos jugadores distintos, como son Sosa y Roleiser, aceleró cuando tuvo que acelerar y ganó el partido. Pero además en el primer tiempo, con jerarquía, pero sin demasiado fútbol, sin grandes llegadas, ya había demostrado ser más. Pero además casi que se caía de maduro que iba a ganar estudiantes por peso propio en su plantel. Pero además por las formas que persigue. Porque en el fútbol de hoy hay que ser directo. Tenés que atacar directo. No sirve a mi criterio. Heinze me dirá lo opuesto. Y seguramente se enojaría si esta discusión la tuviésemos. En mi condición o a mi intención o a mi criterio, el fútbol es directo. El de hoy. El de los 70 u 80 es parecido al que quiere jugar hoy Heinze con Newell's. Del 4 al 6, del 6 al 2, del 2 al 3, del 3 al arquero. Que además tiene un tiempo más en jugar la pelota para atrás con hoyos. Y saben lo que hace a veces hoyos. Le digo saben como tirando una pregunta irónica, ¿no? Porque el hincha de Newell's lo tiene claro. Tira un pelotazo a veces hoyos. Lo mismo que podría ser Méndez. Lo mismo que podría ser Martino. Que podría ser Velázquez. Que podría ser Ortiz. O el que juegue en defensa. Es innecesario se pase al arquero. Es innecesario esa aposta que quiere Heinze siempre. ¿Qué quiere Heinze? ¿Qué cree? ¿Que los goles valen dobles? No entiendo a Heinze. No lo entiendo a Heinze. No lo entiendo. Y me ha costado entenderlo. En algún momento le he buscado la vuelta. Digo, quizás somos nosotros. Y ahí sí me sumerjo y me incluyo en los periodistas. Pero sáquenme, córranme cuando haya que criticarlo. Pero sáquenme a mí. Porque el resto se va a quedar por cagones. Y yo desde este lugar les digo que Newell's juega cada vez peor. Es inentendible lo que juega. Es innecesario se toque a hoyos. Y es inentendible la forma que quiere llegar. Tocando, tocando y tocando. Y si sordo, cuando más o menos está lúcido y pasa alguno, no se anima a ir por más. Vuelve atrás. Pero eso es una clara decisión y orden de Heinze. Porque él puede decir, los jugadores deciden por sí mismos. Claro, pero cuando le dejas la cabeza así, de que si no tiene escapatoria o en el uno a uno, tiene que volver para atrás. El único que lo hace es Aguirre. Se dieron cuenta que Aguirre, pese a las lagunas, a los viajes y a los cumpleaños que a veces tiene dentro de la cancha, es absolutamente indispensable para este equipo. Porque es el único que tiene el uno a uno. Es el único que te encara al defensor y te lo pasa. Y va hacia el arco. Después puede resolver probablemente la mayoría de las veces mal. O a veces peca de egoísta. Y tiene el arco entre ceja y ceja. Y va y lo busca. Pero es el único que de verdad te puede ganar un partido. El único que te puede permitir a Newells ilusionarse con algo más. De esta medianía que propone Heinze. De este equipo mediocre que pone Heinze en cancha. Y de esta forma que propone Heinze. Es un equipo que se ha desinflado. Ha desinflado inclusive los rendimientos individuales. Sordo a veces da la impresión que es un aprendiz de volante que está empezando a debutar. Y la verdad es que Sordo ya tiene casi 100 o tendrá que ver o repasar cuántos partidos en primera. A Recalde todo lo bueno que tenía se le fue. Hoy Recalde es un volante de venido a delantero sin demasiados atributos. Y la verdad es que hasta hace 2, 3, 4 meses Recalde era un futbolista de deporte. Que si pateaba de afuera la tenía posibilidades de gol. Que llegaba al área. Que se había acostumbrado a hacer goles. La verdad es que ve un Nulsh timorato, lento, dubitativo. Parece el fútbol de los 70, de los 80. Parece un Nubles antiguo. Toquecito corto, chiquito. Toquecito corto, chiquito. Y vas y venís. Y te llevan puesto. Los que más o menos juntan un poquito de jerarquía. Te arrasan hermano. Te ponen contra el alambrado. Mike no va a estar en el clásico. A priori, como venía el equipo, es una baja sensible. Primero porque no siente la presión de ser de las inferiores. Y puede jugar desfachatado el clásico. Es una baja sensible. Porque además te digo que dentro del área es picante, es buscador. Se hace su hueco, su espacio. Va bien de arriba. Es una baja sensible. Sobre todo por aparte el bajo nivel de Recalde. Por lo menos hoy, a priori. En el clásico para Newell's es indispensable que juegue Aguirre. Indispensable. En el 1 a 1 te gana, o por lo menos te encara. Y después es la carta en ofensiva que tenés. El partidito. El primer tiempo de Ferreira hoy. El primer tiempo de Ferreira. El partido de Forza. Es un milagro que Newell's haya juntado en algunos casos muchos puntos viendo este rendimiento. Pero por sobre todas las cosas. Las formas. Las formas. Y hay que ver si Méndez tiene algo. Porque salió tocándose. Terminó con la cabeza gacha. Parte de nuestra miniatura. Parte de nuestra marquesina armada por Leo Medecú. Pero registrada de manera perfecta por Tatín García. Uno de los grandes fotógrafos que tiene la Argentina. El hombre de Carra TV también. Porque Méndez es un jugador absolutamente indispensable también para Newell's. Hoy es Aguirre, Méndez y el resto. Méndez por el jundia, por lucha. Y Aguirre por fútbol. Aguirre por fútbol. Entró Martino y entró un cumpleaños de 15. Había que desamarrearlo. Decirle viejo entraste un partido de fútbol. Gómez no es el mismo del año pasado o de hace algunos meses. En caída Newell's. Y llega el clásico que es la meca. Es el momento. Es el escenario. Es el lugar. Para que un equipo esté arriba. O para que un equipo se distinga del resto. Es un clásico que vamos a analizar en la semana en Carra TV. Poniéndole las piezas a cada función de los dos equipos rosarinos. Perdí a Newell's. Anunti a una estudiante que tiene mucha jerarquía. Que Roller dice el juega bárbaro. Que eso se hizo un gol extraordinario. Y que supo ganarle a un equipo que está anémico. A un equipo deprimido. Newell's juega deprimido. Y su entrenador es la esencia de esa depresión hoy. Gente, que les vaya bien.